se despide de las pasarelas nacionales para iniciar una nueva etapa en su vida. Eso sí, su nuevo proyecto, estoy segura, no la apartará de sus fieles seguidores. Con esta belleza latina estuve conversando hoy. Y ella ha estado con nosotras en otras oportunidades en Panorama, pero esta vez nos cuenta por qué se retira de las pasarelas colombianas. Belki, bienvenida a Panorama. Gracias, un beso para todos. Bueno, el panorama es que después de 20 años de carrera exitosa, siento que hay que hacer un alto y decir cuál es mi propósito en la vida. Sentí un llamado súper especial y siento que debo hacerlo muy bien, porque cuando a ti Dios te encomienda algo, lo tienes que hacer con excelencia. Yo sigo empoderando mujeres, sigo preparando mujeres de éxito, pero ahora de todas las edades. Bueno, Belki, y ahora sales de las pasarelas, pero entras en la presentación de televisión con tu propio programa Bienaventurados. Cuéntanos un poco de él. Bienaventurado es aquel que ve sin tener, que cree sin tener que ver. Hay que creer, pero si tú crees en ti primero, si tú te amas, puedes ver todo lo maravilloso que Dios te puso enfrente. Entonces, voy a estar viajando por el país en bicicleta. Me voy a meter al campo así, porque ese es nuestro origen. Hay que volver a rescatar esos valores, esos principios irrefutables, porque por ahí empieza la paz. Es una tarea de todos. Y la paz empieza hablando bien del país. El programa en dónde va a salir, porque la gente va a tener acceso desde su celular para verlo. Sí, ya después de insistir en unos canales privados que dijeron que no, porque no les vendía, entonces yo dije, ¡guau, qué buena idea! Voy a hacerlo por internet. Y voy a tener mi propio canal, se llama Bienaventurados, lo van a encontrar en YouTube. Voy a seguir desfilando, pero por las carreteras del país. Bienaventurados, lo van a encontrar en YouTube.